En este video épico de terror, vamos a hablar de calamardo.exe o el creepypasta de calamardo, ya que hemos visto cómo existe varios mods de Friday Night Funkin para este personaje. ¿Qué niveles de poder tendría este inquietante ser? Es momento de saberlo. Comenzamos mencionando al calamardo que todos conocemos. Ya sabemos de que este personaje es bastante gruñón y en general vive fastidiado con todo el mundo. La persona que más le cae mal es el protagonista de esta serie, Bob Esponja. Este es calamardo 3D, un modelo salido para un mod de Friday Night Funkin. Acá lo vemos bastante extraño, ya que está sonriendo. Acá tenemos un mod antiguo de calamardo para Friday Night Funkin, a que enfrenta a Bob Esponja y a Boyfriend, siendo bastante recordado por los fans. Se dice que mientras más pasa el tiempo, más enfadado y de mal humor se pondría calamardo. Pero en esta ocasión había llegado a más que esto, demostrando un rostro de posiblemente odio hacia todos. Este mal humor se convierte en algo más que siniestro. Él estaría muy cansado de las actitudes de Bob Esponja y decide aniquilarlo. Pero para esto, necesita una excusa y más poder. Calamardo se enfada tanto con Bob Esponja que le reta un duelo de Friday Night Funkin. Acá veríamos cómo Bob Esponja ruega por no ser aniquilado por su amigo. Esta escena sería muy icónica en Friday Night Funkin hace bastante tiempo. Calamardo despierta un poder épico en Friday Night Funkin. Acá lo veríamos en su modo creepypasta o calamardo.exe. Él enfrenta ferozmente a Bob Esponja y lo derrota varias veces. Cuando Calamardo estaba a punto de aniquilar a Bob Esponja, él sorprendentemente le perdona su existencia. No se sabe mucho el por qué, pero Calamardo, a partir de este momento, no sería el mismo de siempre. Sus ojos se llenarían de tristeza, pero a la vez de rabia y enojo. Su ser se pondría de color gris y su alma estaría a punto de salir de su cuerpo. Se sabe que Calamardo se encerraría en su casa por mucho tiempo, junto a una gran tristeza. Calamardo estaría triste y pensando solo cosas negativas. Bob Esponja y Patricio lo intentan animar, pero nada daba resultado. Calamardo, al no poder más, decide abandonar su ser por completo, dando origen a un poder tremendamente horripilante y aterrador. Así es como nace Calamardo.exe Perfecto. En esta forma, Calamardo deja de tener un alma y solo atacaría a todos los personajes que en algún momento lo molestaron. Calamardo reta varios duelos de Fryden y Funkin a Bob Esponja y Patricio. Pero, curiosamente, Calamardo perdería estos duelos. Calamardo pierde totalmente la descompostura al saber de que no es tan poderoso como ellos. Calamardo comienza a aclamar más poder siniestro para tener más fuerzas. Pero las súplicas que él hacía no eran escuchadas por nadie. Así que él se inclina hacia el piso y admite su derrota ante Bob Esponja y Patricio. Los niveles de poder de Calamardo disminuyen drásticamente y su esencia se perdería por completo. Pero en el último minuto, su cuerpo se comenzaría a llenar de energía. Calamardo se vuelve un rostro andante con bastante poder. Al inicio, él estaría con mucho miedo al no poder comprender sus nuevas fuerzas. Su rostro se mostraría con una mirada impactante. Él queda sorprendido con sus nuevos poderes. Él aniquila por completo a Bob Esponja y a Patricio. Y después los revive una y otra vez. Haciendo esto varias veces hasta cansarse. Calamardo enloquece con sus poderes y destruye todo fondo de bikini. Él se volvería un dios absoluto de esta ciudad debajo del mar. Calamardo se ciega con su poder y decide destruir a todos. Bob Esponja y Patricio se van a una nueva aventura para aniquilarlo. Y después de mucho esfuerzo, estos dos personajes logran quitarle el trono. Poco tiempo después, se sabe que Calamardo reencarnaría en una criatura marina muy extraña. Él solo se dedicaría a tocar el clarinete muy lentamente. Bob Esponja un día lo encuentra y decide adoptarlo. Cuando Calamardo crece, él vuelve a tener la forma de antes. Calamardo por mucho tiempo actuaría como la mascota de Bob Esponja. Pero un día recuerda su pasado debido a un golpe. Cuando recuerda su pasado, él se aleja por completo de Bob Esponja. Él quiere olvidar todo lo sucedido y va con Plankton para que le borre la memoria. Pero en vez de ayudarlo, Plankton altera su cerebro para saber si él sabía la receta de la cangreburger. Esto provoca que la mente de Calamardo se vuelva inestable. Así que Calamardo decide alejarse de todos por mucho tiempo para pensar las cosas. En este punto, él vuelve a caer en oscuridad con bastantes pensamientos negativos. Él intenta vivir con estos pensamientos, pero en vez de olvidar todo su pasado, decide centrarse en ello y comienza a actuar de manera agresiva con todos. Después de estos sucesos, Bob Esponja y Patricio van tras él y le piden disculpas sinceras. Esto ayudaría a que Calamardo se calme y vuelva a vivir en su casa de siempre. Calamardo comienza a convertirse en un sujeto más alegre y poderoso, hasta el punto de entrenar el músculo de todo su cuerpo. Él no dejaría atrás de lado la música y las artes. Con el pasar de los años, sus músculos crecerían tanto que se convertiría en una escultura viviente. En este punto, él ya podía soportar las actitudes de Bob Esponja y Patricio. Así es como nace Calamardo Guapísimo, un personaje que muchos recuerdan con bastante cariño. Por su belleza perfecta, sus músculos grandes y su carisma inigualable. Siendo posiblemente uno de los personajes más queridos de todos los tiempos. Y este es el cuerpo general de Calamardo Guapísimo. Como vemos, tiene unos músculos perfectos y el poder de enamorar a cualquiera. Calamardo Guapísimo llevaría su cuerpo a otro nivel, cuando se vuelve mucho más realista. Este poder le brinda ser tan perfecto que los mismos dioses se inclinarían ante él. Calamardo eleva su perfección al seguir entrenando. Ahora teniendo más músculos, ya que despierta otros brazos en su espalda. Calamardo se vuelve tan perfecto que despierta una forma divina marina. Él recupera su cuerpo real de Calamar Pulpo y se eleva a los cielos. Se dice que en cada tentáculo de su cuerpo se ubican varios mundos perfectos criados por él mismo. Estos fueron todos los niveles de poder de Calamardo.exe. Averiguar esta información me ha llevado a leer cientos de historias oficiales de este personaje. Así que espero que les haya agradado. Es hora de la despedida clásica. Pero antes, no se olviden de suscribirse a este canal, dejar su pulgar arriba y escribir abajo qué otros niveles de poder desean este mes de octubre lleno de terror. También pueden convertirse en miembros honorarios para apoyarnos humildemente. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de Poder, el Dreiser en persona. Tampoco olviden visitar mi canal secundario, Ultra Otaku, y también el Yo Obtuve Morado, en donde hago streams que ni siquiera mi madre y abuela ven. Ahora sí, adiós cracks que jamás conoceré en mi triste vida de otaku solitario. Bye. ¡Suscríbete!